Y buenas a todos chavales y estamos en un nuevo video para el canal Los niños necesitan un héroe El día de hoy Chalotes vamos a ver el nuevo calendario semanal del 30 de mayo Chalotes al 5 de junio Tenemos muchísimas cosas, nuevos monstruos, nuevos eventos Así que Chalotes antes de comenzar recordar que aquí tenemos al Choy bailando Hay que suscribirse al canal, activar la campanita chobi Ponme el meme random del día de hoy Si es la primera vez que ves un video mío por favor deja tu comentario y tu likeazo Chalotes el día de hoy todavía tenemos activa la maratón En donde se puede obtener al mejor monstruo o al menos en mi opinión al mejor atacante de los míticos silvestres A ver bueno el mejor de los que se pudieron obtener free to play Porque en realidad el Serpentex pues es el top de los top Pero bueno Volcanix no se queda atrás Chalotes como ya habíamos visto Tiene el esquivaria, tiene también la evasión de forma individual Y en uno de sus ataques se da la anticipación Así que si esto no fuera poco Chalotes se le puede como colocar la pócima de Uriel o la esencia de flameara Aquí tengo que recoger oro así que vamos a darle por acá A ver con eso tendría que ser más que suficiente Ahí lo tenemos Ya estamos en la vuelta 16 Estamos a 4 vueltas de llegar a la meta Chalotes Y llevárnoslo a nivel 110 Que quedaríamos en el puesto con 20 vueltas Aquí está Y nos llevaríamos aparte el cofrecito este Que nos da un avatar de Igneos Una llave de maratón y dos cofrecitos de cumpleaños Pero bueno el día de hoy aparte Chalotes También si nos vamos aquí a la torre al super árbol Tenemos todavía activo el evento de cruce de Donnie Bubbles Este monstruo yo Chalotes no lo recomendaría Ahorita ya no se puede Pero se pudo obtener por medio de anuncios De hecho yo lo tengo aquí creándose Le faltan 9 horas 32 minutitos Algunos me están pidiendo la review de Naila La voy a subir el día Bueno no es que el día de mañana no Chalotes Porque todavía no la tengo Pero en cuanto la consiga Les prometo que subimos la review El calendario semanal Chalotes También el día de mañana martes Pues tenemos los mismos eventos que el día de hoy El día miércoles tenemos Adicional carajo A lo que es el evento de cruce de Donnie Bubbles Y de la maratón tenemos un mini laberinto De Warman Hoy y de Tidal Light Recordar Chalotes que ya no hay restricción Ya estos caminos le sale a toda la gente Así que traten de aprovecharlo Chalotes Traten de llevarse la mayor cantidad de células En este tipo de laberintos ¿Por qué? Bueno porque en realidad Estás realizando acciones típicas Recoger oro Recoger comida Como en cualquier laberinto Y te vas a llevar células Para rankearlo O en caso de que no lo tengas Para podértelo crear Además Chalotes El día juevesito Tenemos los mismos eventos Pero cuando viene Lo bueno Porque a ver En esta semanita Si está medio flojita Con lo que va a venir De los nuevos míticos Que todavía no sabemos Cómo se va a llamar La nueva era Pero están manteniendo Chalotes los eventos Para esta temporada Así que Solamente nos queda esperar Un poquitito más Para poder tener Todas las sorpresitas El día viernes Chalotes comienza El laberinto De Volcano Que por cierto Ya están sus ataques El día de mañana Vamos a traer El análisis Y tenemos también Un nuevo evento De cruce De Zun Fatis Este monstruo Chalotes Todavía no miro Los ataques Pero también Ya salieron Así que Si es bueno Chalotes Pues voy a tratar De conseguirlo En cuanto tenga La combinación También la vamos A traer aquí Al canal Para que ustedes La conozcan Y chalotes Pues obviamente Tengan un poquito De tiempo Para poder Eclosionarlo En caso de que Tengan los ingredientes Todavía en el almacén O en alguna parte Además chalotes Tenemos también El día sábado La progresiva De llaves De bóveda Donde podemos sacar Algunas llavecitas Yo les recomiendo Pasarse el primero Y el segundo Nodo Porque es donde Se pueden llevar Totalmente gratis Sin pagar nada Chalotes Solamente jugando Un poco Se van a poder Llevar mínimo Unas 10 llaves Así que Aprovechen chalotes Aprovechen Porque hay bastantes Cositas Para esta semana Y la próxima semana Tampoco se queda Atrás chalotes Tenemos cuentos De home road Este monstruo Chalotes Que la verdad Está guapísimo Carajo Está guapísimo Me agrada Bastante el diseño Parece como una Tortuga Con un casco De hecho Es muy parecido A ¿Cómo se llama? Tayulite No Tayulite No es No Tayulite Lo acabo de ver Aquí arribita Ese no Es de laberinto Pero tenemos Una tortuga Mini turtu ¿Cómo se llama? Más o menos Se parece Chalotes La diferencia Es que este Tiene casco Pero Ahora si Está bastante bien Chalotes Son los últimos Míticos Que van a sacar De esta era Así que Prepárense Chavales Porque Se viene lo bueno Dentro de tres Semanitas Van a salir Nuevas cosas Y chavales Créanme Créanme Que esto Se va a descontrolar Se va a descontrolar Con todo Lo que vamos a tener La próxima semana Y es que Chavales También Aparte El día El lunes Va a salir Bueno Como tenemos El evento De búsqueda De Doom Pati Tenemos El día lunes Un evento Que aquí Tengo que recargar Un evento De mazmorra En caso De que ustedes Hayan tenido Al monstruo Chavalotes Hayan tenido La oportunidad De conseguirlo También van a poder Jugar una mazmorra Les van a dar Una llave Y van a poderse Llevar 200 células Para poderlo Subir Al nivel 110 Y con esto Chavalotes Obviamente Podérselo Rankear Y También Chavalotes A su vez Puedes Tratarlo De llevar Al frango Más Alto Aquí me han ganado Tengo que reconocerlo Así que me tengo Que salir Ah Maldita sea Me tengo que salir Ahí está Y le vamos a dar A otra pelea En esta temporada La verdad es que Voy floquito Ya debería de haberme Sacado A Naila Pero Pues es que he dejado De jugar La verdad Chavalotes Un poquito Con esto De la maratón Pues he dejado De lado Un poquito El pvp No es que haya dejado De jugar El monster Legends Solamente es que Lo dejé Un poquito De lado Para poderme Enfocar A la maratón A ver Aquí hacemos El potenciador Ahí lo tenemos Y hacemos Levación Así que Chavalotes A ver Aquí en los comentarios Díganme Que tal les parecen Estos eventos Que van a salir La próxima semana Y durante Esta también A mi lo que me importa Chavalotes Es que en ambos clanes Tanto en los hijos Del Chobi Como también en el Team Berenjena 2 Logremos sacar A el Volcani Que como les digo Es un gran monstruo Chavalotes Y nos va a servir A todos y cada uno De los miembros Para ello Ya saben La regla Chavalotes Ya no Las tengo que repetir Mínimo Mil puntos En la cuenta chica En el Team Berenjena 2 Y Chavalotes También echenle ganas Aquí en el Hijos del Chobi Que también vamos A poner un marcador Pero bueno Aquí vamos más parejos Aquí sí La verdad Tengo que reconocer Que la gente Está ayudando bastante Llegamos bastante bien A excepción Del primer día Ahorita ya nos hemos repuesto Ya vamos más Agilizados Y como vieron Chavalotes Pues ya nada más Nos faltan 4 vueltas Para poder Completar las 20 Que era el objetivo Principal Y con esto Chalotes Con esto Y con la victoria Que tenemos por acá Perfecto A ver que cofre Me sale A ver que cofrecito Me sale Vamos a cerrar Esto por acá Ok Cofre de multijugador Nivel 5 Lo vamos a poner A abrir Y con esto Chalotes Tendría ya Células suficientes Para poderme crear A Naila A ver Eh ¿Dónde estás? Naila 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 La tenemos con 51 Pues no Todavía tendría que abrir Un cofrecito más Pero es el próximo monstruo Que voy a aclucionar Que veo que muchos Quieren la review Y chavalotes Pues tengo pendiente La de Masterped Esa la podríamos hacer En la cuenta chica Pero no creo Que sea lo más interesante Pero lo vamos a intentar Al igual que En esta cuenta Chalotes De El Donnie Bobo La vamos a traer Próximamente Y chavales También lo que Les quería comentar Es que A ver Es que no No sé qué hacer Porque necesito Empezar A desequipar Algunas runas X Chalotes Pero tampoco No sé cuánto Me vaya a quedar Para los próximos Eventos de cruce Vean por ejemplo Tengo ya monstruos Que no estoy ocupando Como Olympanatic ¿No? Que tiene tres runas De nivel X Estas las debería De quitar ya Y me cuesta En este momento Quitar las Trece gemas Pues yo creo Chalotes Que lo vamos a hacer Porque estas runas Se las puedo poner A algún mítico Reciente Y esto Me gustaría hacerlo Con la mayoría Ya de los monstruos Que se están quedando Atrás A ver Vamos a volver A retomar esto El horn Monstruo Si lo ocupo Esto si lo ocupo No sé Bueno esta mongolita ¿Cómo se llamaba? Ah no puede ser Que se me haya olvidado El nombre De esta mongolita Y me lo sabía Y la ocupaba Diario Pero bueno Este por ejemplo Si la llego a utilizar Pero el que ya no Es este mongolito El Dratis Así que también Le tendría que Desocupar Los tres espacios De runas En caso de que Los ocupe Pues le pongo Runas de nivel Más bajo Pero las runas Me las quedo Para mi A ver Quien más Quien más Quien más Quien más Es el elegido Tenemos también Al sensei Pandaken Pero creo que De fuego No tengo mucho Así que Ese me sirve Aquí por ejemplo Tengo otra runa Por desequipar Ahí está Vamos a seguir Bajando un poquito Ah Aquí tengo Otra runa Pero este si lo ocupo De vez en cuando En guerras Eh Pues creo que Por ahorita Chalotes Son los que Tenían pendientes Por visitar Runas X Creo que si Porque ya los demás No creo que Tengan runas De nivel X Puestas Y es que Al que se las quité Pues son monstruos Que ya ni siquiera En las guerras De equipo Los estoy ocupando Y en caso De que los llegue A necesitar Pues ya les pongo Alguna otra runa De cochinada Y listo Pues ya para poder Terminar y concluir Chalotes Eh Voy a poner a crear Una runa De nivel X Para el reto Del día Miércoles Antes de que se me olvide Vamos a cambiar De color Estas A runas De fuerza De hecho Y listo Pues ya Ya se nos alargó Bastante el videito Yo voy a dejar Esto por aquí Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el día A la mañana Chalotes Bye bye Abogueled Abogueled